Pero muy buenas noches, estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de martes, una jornada muy pero muy fría, volvió finalmente el frío a Villa Carlos Paz y por supuesto a todo el Valle de Punilla, a esta parte de la provincia de Córdoba, así como lo anticipaba el Servicio Meteorológico Nacional, pero sobre cómo va a estar el tiempo, cómo van a seguir las próximas jornadas te vamos a contar en un ratito, mientras tanto vamos a comenzar a compartir la información porque hay mucho para compartir en materia de informativa que ha acontecido en las últimas horas, lo más importante sin duda y vamos a comenzar con algo lindo del ámbito local y que tiene que ver con el Día de la Niñez que finalmente este domingo tuvo el gran festejo aquí en Villa Carlos Paz, como siempre, el clásico allí en la costanera, este festejo que tuvo muchísimas personas, niños, familias completas participando y asistiendo a este gran evento La convocatoria, como verás, son ya las 3 y media de la tarde y sigue entrando gente la propuesta ha sido hermosa, si bien todas estas propuestas que nacieron ya hace 12 años prácticamente con la gestión mismo de Esteban ha sido cada año un éxito y este en particular me parece que está el día hermoso no hay viento, la familia completa ha salido a dar una vuelta y a encontrarse con esto que es una verdadera fiesta la cultura es lo que nos da las raíces del pueblo y esto se genera por medio de la cultura y en este día del niño que nunca ha faltado, también hoy podemos cumplimentar o complementarlo con mucha, mucha cultura, porque tenemos bailarines muy jovencitos de un elenco hermosísimo de folclore tenemos ahora danza de ritmos también que van a estar los chicos tenemos payasos que son también de acá nuestro, pero también invitados que han venido a otro lado nuestro queridísimo Pablo Rey que también está colaborando tenemos allá el stand donde están los chicos dando clases del departamento de arte y movimiento y bueno, por supuesto todos los juegos y demás, las tortas, las otras instituciones que se acercan como Food for Life que hace muchos años que viene compartiendo tortas veganas y demás, los vecinos, los centros vecinales que están con los piononos los veteranos de, o sea que realmente están, los veteranos de Malvinas que están con la chocolatada como siempre, realmente creo que está todo el pueblo hoy junto a toda la ciudad y en esto que es fantástico, una fiesta hermosa ¡Qué lindo! Allí se veía por supuesto todas las imágenes del Día de la Niñez este gran festejo que se realizó aquí en Villa Carlos Paz pasamos de tema ahora nada agradable por supuesto porque venimos hablando ya desde hace un tiempo esta parte de la inseguridad y cómo se han recrudecido los hechos en distintos puntos de Villa Carlos Paz pero hay un sector en particular en el que los vecinos denuncian que al menos en las últimas semanas hay al menos un robo por día con diferentes modalidades y hay algunos vecinos que incluso dicen que ya piensan en mudarse no solo de barrio sino de Villa Carlos Paz estamos hablando de barrio Santa Rita Bueno, la verdad que complicado son hechos recurrentes a mí me quisieron ingresar, por suerte fue frustrado lo anecdótico es que en horas del día en una hora entre las 9 y las 11 de la mañana solo por certificar porque es las dos horas que yo salí en casa se viene dando un hecho hace 15 días es un hecho por día el vecino que estamos en un radio de dos cuadras realmente los individuos estos están ubicados en la zona o hacen una logística impresionante porque saben los horarios de cada familia e incluso han ingresado de día hay gente que le han ingresado de día se los ha encontrado en la casa han activado los sistemas de ADD de las alarmas personales y así como entraron salieron corriendo con un estupor y con una impotencia porque vos decís la policía llega, llega rápido pero bueno, cuando ya llegó viste, encuentran las brechas forzadas me parece que hace falta un poco de inteligencia un poco más de previsibilidad esta Ferreira es una vía de escape rápida a la noche realmente no hay nadie muchas casas grandes, casas vacías hay mucha gente asustada yo me subo a esto para contar que hay mucha gente asustada que en el grupo dicen no, yo no me quiero poner no quiero mostrar mi puerta no quiero... porque como... si saben dónde vivir saben tus horarios es bastante complejo viste, pues decir yo la verdad que yo a esta altura no tengo miedo pero bueno les aseguro que son muchas las personas personas mayores sobre todo que están muy asustadas familias que cambian su rutina y dejan a alguien en la casa para que el domicilio no quede solo digamos no se puede vivir así pero la verdad que exponerse a esto la verdad que yo puedo a lo mejor quizás irme pero realmente no te dan ganas qué linda la villa está bueno es una pena que se vaya transformando y me parece que es una cuestión más de de una pequeña logística para saber dónde por qué están actuando acá y tan descarados ¿no? porque es una casa a la otra yo no les quiero señalar pero una atrás mío una al costado la de enfrente la de atrás de ustedes esta semana fue han encontrado las valijas en la calle en el medio de la calle valijas grandes con pertenencias que sacamos la foto del grupo para ver a quién le tocó viste como tú decís que es un obvio que eso dejaron las valijas porque alguien los vio pasó un móvil como en el caso de mis vecinas ellas estaban al fondo son dos propiedades grandes que tienen el lote largo ellas estaban al fondo escuché el griterío el tipo entró y no las vio estaban al fondo tomando mate en un patio largo y ellas lo ven que se esconden en una medianera corren hacia la casa activan la alarma y ni saben por dónde salió ese fue un caso como puntual el que entró a mi casa quizás sea el mismo porque es al lado y no sé en qué horario vienen entran ven o se mueven de una manera que están en algún vehículo o parados yo ando en moto no tengo nada con la toquera vamos a la moto pero en un lugar que están focalizando a ver a qué hora salís no sé es raro viste y es muy loco que los casos se dan cuando vos volvés y te encontrás la reja rota y vos decís pero si salís dos horas si salís cuatro horas me habló la gente que se va a laburar la jornada completa seguimos con más información y ahora sí hablamos del servicio de agua potable municipal aquí en Villa Carlos Paz porque finalizaron las reparaciones del primer acueducto que mantuvo durante casi toda la jornada de este lunes con el tránsito restringido allí en avenida Cárcano entre como ven en imágenes ustedes Estrada y Cerrito bueno allí estaba parcialmente interrumpida la calzada debido a estas respiraciones que estamos viendo y que afectó durante todo el día casi a gran parte de Villa Carlos Paz muchos barrios fueron afectados por la provisión del servicio de agua pero finalmente tenemos que decir que se se culminó con las reparaciones aunque la restitución del servicio por supuesto va a ser de manera paulatina porque bueno hay que esperar a guardar a que se llenen nuevamente las cisternas generales de la ciudad para poder empezar a proveer a cada uno de los domicilios no obstante ello desde la municipalidad informaron que siguen trabajando y lo que piden también de alguna manera es precaución porque la zona si bien los trabajos están concluidos va a seguir intervenida y con algunas interrupciones porque todavía no se puede realizar la pavimentación o la restitución de la calzada allí en ese sector hasta que se garantice bueno la correcta reparación del acueducto así que bueno información importante para aquellos que todavía no tienen agua lo bueno es que terminaron los trabajos y que ya en las próximas horas de manera paulatina va a restituirse el servicio ahora si hemos llegado al final vamos a comenzar a compartir también los datos del tiempo que le decíamos al comienzo a ver como va a estar en Villa Carlos Pasa este martes miren lluvioso incluso ya comenzó a llover en las últimas horas del lunes alguna llovizna copiosa en determinados sectores de la ciudad miren 4 de mínima 11 grados de máxima aquí en Villa Carlos Paz lo mismo en San Antonio de Arredondo Vialet Macé Villa Parque Siquiman Santa María de Punilla y Malagueño en la cumbre y los cocos 3 de mínima 8 de máxima también lluvioso en Capilla del Monte 4 de mínima 9 de máxima y en Córdoba Capital la mínima va a ser de 6 la máxima de 12 grados y también lluvioso a ver el extendido miércoles un grado de mínima 14 de máxima sí en las bajas temperaturas pero de la misma manera miren va a estar miércoles jueves y viernes tenemos la misma temperatura en Villa Carlos Paz así que que aquellos que se ilusionaron con guardar algún abrigo bueno lo tienen que definitivamente sacar porque parece que hay invierno al menos por algunas jornadas más nosotros hasta aquí llegamos con la información agradecemos por habernos acompañado y los esperamos como siempre a las 8 de la mañana de este martes con toda la programación en vivo de CPTV que tengan un excelente descanso que tengan un excelente descanso